Vale, como podéis ver, ¿vale? Como podéis ver la estructura de la cabeza de Rátalos, claro, es tan grande que no os lo puedo enseñar bien, ¿vale? Aquí tenemos la boca, ¿veis los dientes? ¿Veis los dientes, no? La boca, la lengua, ¿vale? Estoy trabajando en lo que esta parte de atrás de Rátalos, ¿de acuerdo? Bien, lo que he hecho es taparlo, ¿vale? Esto está húmedo, ¿vale? Está húmedo, ¿vale? Lo que he hecho es taparlo, dejarlo un agujero, porque yo voy a tener que meter el brazo para poder después, ¿lo veis? Para después poder poner la parte de arriba, porque le falta la parte de arriba, ¿vale? He dejado un hueco para que yo pueda trabajar después, ¿de acuerdo? Esto de aquí está hueco, esto también está hueco. Le he hecho una especie de encofrado, de estructura, para que después, cuando esto esté un poquito más duro, ¿vale? Darle la vuelta y ponerlo en vertical, y poderle trabajar lo que sería la parte de la garganta. No sé si lo veréis bien, ¿vale? Tengo que trabajar todavía la parte de la garganta, ¿vale? La parte esta de aquí abajo, ¿vale? Quitarle todos estos pilares, bueno, estos contrafuertes, ¿vale? Esta estructura que yo le hice, ¿de acuerdo? Quitarle todo eso, ¿vale? Quitarle todo esto, ¿vale? Y ponerlo en vertical, para yo poderle trabajarle bien la garganta a Rátalos, ¿de acuerdo? Por eso le he hecho también esta parte de aquí. Esta parte de aquí representa que es el cuello, ¿de acuerdo? Que es donde yo construiré la parte del cuello, ¿de acuerdo? Esto digamos que es la base, es una base, que me sirve para dos cosas. Una, para trabajar cuando esté en vertical, ¿vale? Para darle la vuelta, pam, ¿vale? Ponerlo así, pam, y se pondrá así. Entonces le puede trabajar la garganta. Me servirá, esta base me sirve para hacer eso. Y después me servirá la misma base para poderle trabajar bien lo que es la parte del cuello. Al mismo tiempo, esta base me va a servir para hacer el encaje, para que se pueda enganchar a la pared. Que, bueno, que eso será otra historia. Esa parte la tengo que estudiar bien, a ver cómo lo voy a hacer para que se quede enganchado a la pared. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. También se me ha olvidado una cosa, ¿vale? Y es enseñaros cómo ha quedado la parte de los dientes de arriba, ¿vale? Que también lo he hecho, ¿de acuerdo? La parte de los dientes de arriba. ¿Veis? La parte esta de aquí, ¿veis? Que la estoy aguantando, ¿de acuerdo? Que esta parte de arriba, ¿vale? Claro, ahora no lo vais a ver bien todo porque tengo que trabajar toda esta zona de aquí todavía, ¿vale? Esta zona de aquí, la oreja, ¿vale?